Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, en televisión y pues bueno, invitándolos a todos a que no dejen de marcar a través del 205-6300 y también en redes sociales nos pueden localizar en Facebook como la nave de Tic Tac, recuerda Tic Tac se escribe con K de Kilo y en el Twitter nos puedes seguir como la nave de, arroba la nave de Tic Tac, corre la voz y ya estamos aquí en MVM Televisión. Y continuamos con la participación de David, quien es el coordinador de los juventinos. David, yo estoy muy contento y agradecido de verdad. Igual nosotros. De verdad de que te sumes a este equipo de la nave de Tic Tac ahora en televisión, pero para que nos platiques y nos des pues toda esta información que es necesaria, que pueden utilizar las niñas y los niños de un botiquín, hay cosas o hay sustancias que no se pueden hacer. Claro que sí, por supuesto, fíjate Capitán que primero que nada para que un niño pueda hacer uso de un botiquín por más grande o pequeño que sea, tiene que saber leer. Claro, leer con doble E. Leer con doble E, por supuesto, sí, así es, leer con doble E. Mira, porque va a haber elementos que tienen indicaciones y contraindicaciones de cómo usarlos, entonces por lógica tendrán que saber leer para que puedan ellos utilizarlos, ¿no? Claro. Bien, habrá otros que son peligrosos para ellos, hablo de que en el botiquín pueden encontrar desde alcohol, mertodol, isodine y que por eso cuando tenemos niños muy pequeños en casa deben estar en lugares específicos a una altura recomendable donde no los alcancen. ¿Por qué? Porque si sacamos colores llamativos en los empaques, pueden pensar que es una bebida, alguna soda, algo por el estilo y lo pueden inclusive consumir. Así es, un error que muchas veces los adultos cometemos es que en un bote que es de algún refresco o algo podemos dejar una sustancia. Así es. Y los niños pues por curiosidad o por ah, no, pues es refresco o es algo o una bebida y se lo pueden ingerir y ahí tendremos otro tipo de problema. Exactamente, que es lo que hemos comentado en el programa también, que no se debe hacer eso jamás. Bien, vamos a encontrar elementos desde como antisépticos que te mencionaba, estos que por ejemplo que son ya utilizados en otro tipo de lesiones mucho más grandes, ¿verdad? en heridas y demás, o estos que son muy pequeñas, ¿no? Para lesiones en la mano, en el tobillo y que seguramente van a poder manipular. Ya comentábamos que siempre primero con sus guantes. Hay este, este, estos guantes, ¿una niña o un niño los pueden utilizar? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Lo podemos utilizar? No pasa nada. Sí, 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 no pasa nada. Obviamente, a lo mejor vamos a exagerar un poquito, pero hay personas que son alérgicas a látex. Estos son guantes de látex, entonces también tendremos que tener cuidado y saber, ¿no? Que no somos alérgicos al material con el que están elaborados los utensilios que vamos a utilizar. Buen, buen, buen tip nos acabas de dar, David, porque yo creo que las niñas y los niños deben de tocar la textura, deben de ver y checar si no son adiós. Y recordemos, aparte, que los niños todo lo hacen por curiosidad, entonces necesitan explorar y conocer, y entonces por eso deseamos que el botiquín debe estar en un lugar adecuado. Bien, 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 bien. ¿Qué más elementos puede tener? Mira, tenemos para los niños desde las banditas que veíamos, entonces habrá elementos como estos, por ejemplo, que son un poquito más sofisticados desde que tenemos una lesión. Cuando tenemos un botiquín en la casa, creo que sería importante que sepamos, por ejemplo, si tenemos personas adultas mayores, pequeños, qué medicamentos consumen. Hoy en día habrá muchos de nuestros abuelitos que seguramente padecen alguna enfermedad crónica. En los botiquines podemos encontrar los medicamentos, pero ojo, siempre tenemos que tenerlos identificados con el nombre. Aquí voy a sacar algún medicamento, por ejemplo, para citarlo como ejemplo. Vamos a encontrar, por ejemplo, unos elementos así. Un tip que les podemos dar es que nunca deben cortar el blister. ¿Por qué? Porque si cortamos una y otra y otra, al rato ya le quitamos hasta la fecha de caducidad que viene acá, le quitamos el nombre, ya no sabemos para qué es el medicamento. Únicamente hay que desprender la tableta y así la vamos consumiendo. Y todo debe estar identificado, sobre todo con nombre, separado. Oye, David, es súper interesante lo que nos acabas de comentar. Vamos a seguir platicando sobre el botiquín en otros programas. Sí, claro que sí. Pero te quiero agradecer, como siempre, tu apoyo. Al contrario, capitán. Y de verdad, saludos y mi reconocimiento para todo el equipo de la Cruz Roja, Delegación Oaxaca, a todos, a todo el equipo. Muchísimas gracias, David. Gracias, capitán. Y pues te invito a ti y a todos nuestros tripucuates a que nos acompañen a la siguiente sección. Esto es Planeta, Planeta Azul. ¡Vámonos! Bueno, estamos en esta sección que se llama Planeta Azul. ¿De qué se trata? Del reciclaje. Vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Y pues bueno, oigan, ustedes conocen estas botellas. Es una botella de PET y la podemos encontrar en cualquier lugar. Luego, en las fiestas, las ocupamos y no sabemos qué hacer. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Desde una maceta, la podemos reutilizar como para poner agua. Bueno, en fin, varias cosas. Y en esta ocasión, hoy, les voy a enseñar a todas las niñas y a todos los niños, o sea, a nuestros tripucuates y tripucuatas, a hacer un dispensador de papel higiénico. ¿Qué te parece? ¿Sale? ¿Qué necesitas? Necesitas un rollo de papel sanitario, una botella limpia perfectamente y unas tijeras. Esta actividad la puedes hacer junto con papá, con mamá, un adulto. Es bien importante invitarte tripucuate y tripucuatas que no lo hagas por, tú solo investiga porque te puedes cortar. Unas tijeras es algo que nos puede lastimar a nosotros. Pero, bueno, yo en esta, confío en ustedes y sé que van a hacer las cosas bien. Bueno, ya está nuestra botella limpia y, pues, bueno, comúnmente utilizamos el papel sanitario de afuera hacia adentro, ¿verdad? Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente el papel en el baño se moja y ya no lo utilizamos. Entonces, estamos contaminando, lo tiramos y todo eso. Quiero que pongan mucha atención. Vamos a introducir los dedos donde está el rollito de cartón. Con mucho cuidado, vamos a girar el rollo. Fíjense, lo vamos a hacer rápido para que ustedes le van a dar vuelta, ¿sí? Y vamos a sacarlo con mucho cuidado sin terminar de perder la forma del rollo de papel sanitario, ¿ok? Con mucho cuidado lo vamos a hacer. Después, ya que pudimos despegar el rollo, el cartón del papel higiénico, ¿sí? Lo vamos a retirar completamente. Vamos a darle una vuelta para que salga el rollo y ahora sí vamos a sacar el papel de adentro hacia afuera, ¿ok? Ya lo tenemos. Esto lo vamos a guardar para otra actividad posteriormente. Ya tenemos el rollo listo y ahora agarramos la botella y con unas tigueras, con mucho cuidado, vamos a cortar nuestra botella. Así, vean, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, lo introducimos y le damos el giro a la botella rápidamente. Porque esto puede ser un regalo que se lo podemos dar a mamá, a papá, para que cuidemos el medio ambiente y además protejamos el papel sanitario. Si se llega a caer, pues ya con este dispensador de papel, pues ya no va a pasar nada. Ya tenemos tres piezas. Una, dos y tres. Con mucho cuidado vamos a depositar el papel en la base de nuestra botella y vamos a sacar el papel de este lado, ¿sí? Y con mucho cuidado vamos a cerrar. Es como si hiciéramos una botellita pequeña, ¿sale? Ahora, chequen el dato. El papel va a salir de esta forma, ¿sí? Ahora, si se cae, no pasa nada porque lo vamos a proteger del agua. A esto le podemos agregar una calcomanía, le podemos poner el nombre de papá, le podemos poner una florecita, lo que tú quieras. Echa a volar tu imaginación. El chiste es que vamos a proteger el papel sanitario de que se vaya a mojar. Esto lo pueden traer el papá, mamá en el carro, por ejemplo. Y esta otra parte, ¿verdad que a todos nos gusta jugar? Bueno, podemos jugar en que tenemos unos superlentes protectores, ¿sí? Podemos hacer un superbrazalete. Bueno, echa a volar tu imaginación, tripucuate y tripucuata. Y lo más importante, vamos a cuidar el medio ambiente. No olvides que la taparrosca nos puede servir para tener bien controlado nuestro dispensador de papel sanitario. ¿Qué te parece, tripucuate? ¿Crees que lo puedas hacer? ¿Crees que lo puedas hacer? Y vamos a cuidar todos nuestro medio ambiente. Es un compromiso que tenemos. Y más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Nos vamos rápidamente a nuestra tercera pausa. Pero, ¿qué te parece? Yo te invito a que nos llames a través del 205-6300. Y enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac, en canal 152 de Easy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!